Dime si me quieres con adoración no manches tu vida con una traición Dime si en tus senos manantial de amor no queda el veneno que dejó el rencor Dime si me quieres déjame vivir déjame saborear la vida entera si al fin eres para mí sufrir la mistificación de la quimera si me quieres si tu amor orfana es una esclavitud de tu destino prométeme que no me olvidarás y déjame seguir por mi camino no me olvidarás no me olvidarás no me olvidarás